Los hechos probatorios que van a demostrar en adelante el proceso de esta investigación obviamente van a ser de notar de que no solamente la actuación de este sujeto ha sido de manera de cómo captarle a esta niña vía las redes sociales, sino que además se ha hecho pasar por otro personaje y durante el proceso de la investigación y las declaraciones propias de este sujeto se puede, por ejemplo, rescatar de que el señor dice que sí efectivamente lo conoció el 20 de julio y a partir de ahí fue su enamorada. La pregunta no cabe duda en una respuesta cuando una persona tiene una relación amical o una relación, como él lo llama, de enamorados por lo menos tengo que saber dónde vive, quién son sus padres, cuál es su apellido pero ni eso siquiera pudo detallar porque en cierto modo el señor fue quien le compró la, en este caso, este, el celular y sobre ese celular él mandaba los mensajes a la niña, ¿para qué? para que le haga ver como que esta niña era una chica pues, este, de la calle una chica cualquiera, para hacerlo ver de esa manera la policía ya está ya recogiendo las evidencias claro, esas evidencias ya las tiene o sea, los hechos han sido en un hotel, no han sido, no han vivido por eso les digo, o sea, tenemos que ver los pormenores de las actuaciones de cómo es que se han desarrollado estos hechos si es que se ha llevado acá o este hecho en un hotel, o sea, hay muchos testigos obviamente, las mismas cámaras, las mismas personas, quienes han estado en ese lugar una pregunta, ¿en un hotel no se permite ingresar a menores de edad? lamentablemente pues, este, a cargo de quien está, hay una institución que controla pues los ingresos al hotel meter el ingreso claro, pero ahí, ahí seguramente, el interrogante me dirá de mucha gente, ¿no? como siempre acostumbra pero, ella caminó con sus pies, o ella hizo esto lamentablemente las cosas no fueron así por eso les digo no quiero transversar los hechos de investigación que en adelante la propia menor va a declarar va a narrar los hechos y será el Ministerio Público quien haga la calificación correcta el hotel donde se originan estos hechos, ¿está colaborando con la recolección de las evidencias? sí, efectivamente, inclusive, las personas han dicho que recuerdan de la niña como es que el señor trató de persuadir, dándole un dinero más para que lo dejen ¿a quién? al cuartelero, en este caso, ¿no? el sujeto que entró con la niña